¿Qué es la cirugía? Normalmente, después de esta cirugía, les indicamos evitar exponerse por periodos prolongados a la luz del sol, evitar la exposición a fuentes de calor, tales como la estufa, la plancha, o baños con agua muy caliente, baños de vapor, eso no. Deben de usar de manera continua, durante las 24 horas, un brasier especial posoperatorio, que solamente se pueden retirar para bañarse, y el cuidado de la herida. Durante una semana no me deben de tocar el parchecito que yo les apliqué, a menos que haya alguna eventualidad y yo tenga que revisarlo y retirarlo, y pues su baño diario y su alimentación es habitual. Tener mucho cuidado con movimientos como incorporarse o elevar los brazos de manera no muy brusca, porque eso nos puede condicionar que haya algún sangrado y pues que haya más dolor, porque los tres días después de la cirugía es cuando hay más molestias. Normalmente yo les recomiendo un par de semanas para regresar a sus actividades cotidianas, tipo trabajo y esto. Pero durante ocho semanas después de la cirugía sí tienen que evitar esfuerzos y ejercicio y para ver el resultado final, si es hasta las ocho semanas después de la cirugía, porque es el tiempo en el que el edema y los moretoncitos tarda en reabsorberse y pues ya ver un resultado más cercano al definitivo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!